En Líbano, la Corte Especial que investiga el asesinato del primer ministro Rafi Kariri publicó un informe donde ratifica la acusación a cuatro miembros del movimiento Hezbollah. Los cuatro hombres son señalados de estallar el vehículo cargado de explosivos que mató al alto funcionario y a otras 22 personas el 14 de febrero del año 2005. Este informe además revela detalles sobre las redes de comunicación que se usaron. El tribunal indicó la semana pasada que el arresto de los cuatro miembros de Hezbollah no pudo concretarse a pesar de ratificar la información. Estamos al inicio de una nueva etapa en la que el tribunal empezará a trabajar. Hasta ahora solo tenemos acusaciones, el juicio empezará pronto. Respaldamos al tribunal como siempre y pensamos que llegará a los hechos y alcanzará la justicia.